Amigos, 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 hay una aplicación sobre llamadas de bromas, esta aplicación consiste, es una contestadora y pues se me ocurrió hacerle una, no hablo muy fuerte para que no lo escuchen allá afuera se me ocurrió hacerle una broma a mi mamá y esta aplicación tiene varios modos de tipo de bromas y la que vamos a usar es la de ¿Por qué llamas a mi novia? Esta función se la puede hacer con mi mamá porque él tiene a su marido le vamos a hacer creer que su marido, se llama Fernando, que su marido le está hablando a la novia de este tipo Bueno amigos, en este primer pedazo que estamos viendo no se grabó, no sé qué pasó en la aplicación pero no le di en grabar la llamada que tuvo mi mamá con el supuesto hombre que le llama por, que por qué le llama su novia Pues el otro, el otro no nos funcionó porque no sé qué le pasó ahí no le di en grabar lo que es la llamada pero en el otro, en el que vamos a ver a continuación en ese sí se grabó todo y pues vamos a ver, vamos a ver al final esperen la reacción que se puso muy bueno la reacción de mi mamá que por cierto le cambiamos ahora programé otro que es el de ¿Por qué llamas a mi novia? vamos a verlo ¿Algo que sabe algo de esto? Pues sí, no, no sé si este ¿Se dice lo mismo? Otra vez A ver, ¿a qué contestas? Toma, ¿quién contesta? No, todo esto es a tu carajo A ver, ¿qué dice? Hola Hola Buenas, mire Mi novio está recibiendo llamadas de este número de teléfono y quisiera saber por qué usted le está llamando ¿Le importaría por favor decirme quién es usted? No, a ti te llamaron Dile Tú estás Así, ahora resulta que no es usted A ver, estoy llamando directamente desde su celular al número que le ha estado llamando ¿Y en eso me contestas tú? ¿Y me quieres decir que no ha sido tú? Ay, por favor ¿Por qué le llamas a mi novio? Yo soy hijo de la señora El hijo de la señora que le marcó pero hace rato un hombre hace rato me llamó un hombre a este número ¿Sabes qué está pasando aquí? ¿Por qué? Si está con otra mujer yo no quiero saber nada de nada Desaparezco del mapa ¿Desde hace cuánto tiempo salen juntos? Nadine, estoy a ver, señor Pero, ¿quién es usted? Tiene igual que sepas que José es bastante golpillo Y está todo el día Y está todo el día como ligándose chicas en Tinder Y es muchos días que ni viene a dormir a casa Así que ya sabes, ¿eh? Lo que se te espera A compartir con todo Cristo toca ¿Están locos? ¿Qué dijo? Que con Cristo toca ¿Qué pasa? ¿No será la esposa de ese vale? Porque dijo que tiene un número llamada que le llamaron de ese número El tuyo Ha sido el vato que te llamó primero y ha sido su esposa Yo me imagino Le estoy diciendo que ¿Por qué le estás hablando a él? Y yo le quise Yo le dije Le quería decir que Pero no Que él te llamó a ti primero Sí, es que como tú contigo Te contestas tú Para que digas Tú eres su hombre No Si a ti te está diciendo ¿Por qué me estás llamando ese número? ¿No sabiendo que eres su nombre? Sí, sí Pero pues La llamada es para ti ¿Ya lo hubiera tenido el acuerdo? A lo mejor esta madre es serio Yo que siento que ¿No oíste? A ver Que nos va a cargar ¿No? Que ¿Por qué le llamabas de Que tiene una llamada perdida? O O que Una llamada registrada Del número tuyo A su marido ¿Entonces que va a ser Fernando Ni que fuera Jopo Fernando? No El primero que te llamó Y quedó registrado tu número Y por eso dijo que tenía un Ni registrado el número Ese ¿Por qué su mente Es lo que le iba a decir yo? ¿Verdad? El que le digo No, pero Primero llamó tú El señor Pero están re locos Ya ves que luego se ríen ¿Sabes? ¿Sabes? Yo que siento que A lo mejor el Fernando ¿Eh? ¿No estará enredado en algo de eso? ¿Entrándole a esto? Fernando que te esté engañando ¿Cómo si? Con otra Ay pues si ¿Ves que? O Está raro que te estén llamando así Pues está raro que Que me hable el señor Yo soy mujer Y dice que yo estoy molestando a la novia Por hablar al señor Y dice que es un marido Y que según Yo lo estoy molestando Entonces hay que yo Es que quedó registrado tu número A lo mejor la señora la agarró Y vio el número Y te marcó por eso Porque fue el primero Que te marcó el señor El señor Que por qué le está llamando Todo a su novio Porque él Que dijo Tengo una llamada registrada ¿Por qué le está marcando a mi novia? Sí Como que del mismo teléfono Están marcando a los dos Pues digo El señor le habló primero Que por qué le está llamando a su novia Yo siento No sé No estoy segura tampoco A lo mejor No sé si Fernando Haga marcado a alguien A la señora El señor primero dijo que yo Como si yo fuera lesbiana No sé ¿Por qué le marcaba? A mí un día Si no te quería yo contara Pero la otra vez Ojalá y no venga ahorita La otra vez yo iba por aquí Pero nada más Porque ya estaba ya en la playa Iba con una señora a un lado Pero platicando nomás Juntitos casi ¿Entonces no te lo despegas? Aquí Aquí casi por Por estar Puesta el sol A lo mejor Pues nomás platicando No sé ¿Por qué no me dijiste? A lo mejor es este Que te está marcando ¿Verdad? ¿Qué tal Yolanda? Y él me dice Con nadie platicar Con nadie Tú no eres nada Yo nomás una vez Fue hace como una semana ¿Cuál es la mañana? No era como No pues tan temprano no En la carrocilla Chaparricas como tú ¿Estás como tú? ¿De estatura? ¿Así de grande? No, de estatura De estatura Y platico y platico Y yo acá siento Está raro que te estén llamando Yo acá siento que va a hacer eso De que el señor Te está reclamando O sabe que Ya no sé Tú hablas con Fernando A vivir que he hecho Cága en el palo Machín ¿A que te estás enojando bien feo? No, ya me estoy enojando Como la duda ¿La duda? No sé si es un modo O de veras Es una broma La cara Yo le voy a decir Mira Sonría la cámara Aquí está Ay Carlos Por el amor de Dios Ay no No sentía Ya sentía que las tripas Vomitaba las tripas De coraje Ya De ver si No se volvieron ¿Por qué se volvieron? No se volvieron ¿Astora no sabían? Ahora ya no voy a dejar a Fernando así Aunque esté cansado Aunque esté cansado Me voy a ir conmigo ¿A que te la estabas creyendo Que estaba con otra? ¿Ya te vas a ir así? No, yo dije Yo le voy a hablar Le voy a decir ¿Sabes qué Fernando? Te están viendo con otra persona Y me están marcando ¿Te la estabas creyendo? Era broma toda la primera Yo creo que te estaba creyendo Carlos La primera y la segunda Era broma Ay 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 Yolanda No Ya Ya Así Ya 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 Me dejó que ibas a correr No, no Ya estaba Dije Bueno No, no No sé Yo 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 no sé Ay No puede ser No puede ser Ya se estaba mojando Mi mamá Imagínense Iba a correr A Fernando Saluditos Fernando Iba a correr No, a correr la nueva Pero ya Ya se estaba mojando Y bueno Tengo planeado Hacerle una broma A mi hermana A mi hermana A ver qué tal Para eso Revienten el botón De like amigos Deje su buen me gusta Vamos a hacer una broma A mi hermana No hablo fuerte Para quien quita Está aquí fuera Y me estoy viniendo Así que esperen Ese video Revienten Debo tonedad Lais Suscribete A mi hermana Seguire Seguire A mi hermana A mi hermana A mi hermana Gracias.